Música 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 No quiero que me quiera cambiar, no quiero que me quiera olvidar, no quiero que me quiera olvidar. Quiero que las manos de ella me quiera perdonar, primero que me quiera perdonar. Quiero que me quiera perdonar, quiero que me quiera perdonar, primero que me quiera perdonar. Quiero que me quiera perdonar, me quiera perdonar, me quiera perdonar, me quiera perdonar. Quiero que me quiera perdonar, me quiera perdonar, me quiera perdonar, me quiera perdonar. las repas que la vida No quiero que no le dé nada No quiero nada sé No quiero que no me quede No quiero que no me quede Quiero que no me quede ¡Gracias por ver el video! 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 Está ayer las nuchas que me pude a buscar un fengado y en mi último día me pude a buscar. Está ayer las nuchas que me pude a buscar un fengado Y el último amor de mi último amor, déjame un poco de mi amor. Páreme μαζί στον πετάλμα σου, μάθε με και με να αναπέτω, να μην έχω ανάγκη τα φτερά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, είστε φοβέροι. Καλησπέρα. Ωραία. 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 y ríjse en el cuerpo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Caith los pies nos llorizan, en los pies nos llorizan, Si páncepsé y léxé en el cerebro. No, 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 no. Y chill gy0000 u la segunda electric . No, 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 kilow ALTIkil usableoupe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video